Porque Juana tiene juanetes, no, no bailamos Juana ¿Qué, mi niño? ¡Ay, qué susto de la madre! Me espantaste, mi madre, casi se me salió la cuita, el pinche susto Otra vez estás botada en esa cama sin hacer nada, nada más en el pinche teléfono, mamá ¿En qué quedamos, pues, mi madre? Ponte a decir algo, mamá, le vas a sacar un hueco a esa cama, mi madre Mira, ve cómo se te está encarnando la sábana ¡Arajo, madre! Mira, ve, las sonrisotas que te cargas, madre, la neta, estás chula Mira nada más esos ojazos, mamá, todo enamorado Pero eres floja No floja, eh, con F mayúscula ¡Floja, hija, tu chingada madre, mamacita! ¡Ya, mami! ¡Actívate! ¡Báñense, hay que decir algo, mami! ¡Arajo, mamá! ¡Chula! ¡Qué fría! ¡Ay, Dios mío!